Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión. Gracias por unirse a esta sesión. Solo queremos asegurar que la interpretación esté bien. Gracias por unirse al segundo laboratorio avanzado para la capacitación utilizando el laboratorio de biodiversidad para monitorear o controlar el pulso del planeta. Soy Amber McCollum, seré su facilitadora para la sesión de hoy. Pues antes de iniciar, quería enfatizar algunos temas logísticos para asegurarse de que todo corra de manera fluida. Entonces, vamos a tener interpretación simultánea de inglés a español, inglés a francés y viceversa. Los capacitadores hablarán en inglés. Le agradecemos a los intérpretes Marisa Martínez y Ego Rodríguez en francés, Thais Pardo y Sarona Uchowitz, que van al español. Para activar la interpretación, pueden hacer clic en el ícono de interpretación en la parte inferior de su pantalla y escoger su idioma preferido. Andrés, mi colega, va a colocar una fotografía de la conexión en el chat. Sugerimos que erija un canal y se mantenga allí durante toda la sesión para evitar problemas técnicos. También me gustaría recomendar que los oradores y los participantes hablen lento para que los intérpretes puedan escuchar mejor y esto favorece la fluidez de las conversaciones. Hola a todos, voy a decirlo en francés para que todo el mundo pueda comprender. Veuillez activer su interpretación si quieren escuchar la traducción en francés. Hoy tenemos varios de nuestros interpretantes con nosotros. Tenemos Marisa y Diego en francés, Thais y Charona en español. Entonces, les resaltamos que tienen ustedes interpretación. En simultáneo disponible del inglés al francés y al español y viceversa. Nuestros intérpretes, nuestros presentadores van a hablar en inglés. Así que agradecemos a nuestros intérpretes Marisa Martínez y Diego Rodríguez que van a hablar en francés y Thais Pardo y Charona Volkovic que van a hablar en español por estar el día de hoy con nosotros. Para activar la interpretación, ustedes hacen clic en el ícono de interpretación que es un mundo que encuentran en la parte inferior de su pantalla y eligen el idioma de su preferencia. Les sugerimos que se mantengan en ese canal durante toda la sesión para evitar problemas técnicos. También les pedimos a los que van a exponer y también a los participantes a que hablemos de manera pausada para permitir la adecuada interpretación y ayudar a la fluidez de nuestra conversación. Yo voy a activar ahora el canal en español. Gracias. Te doy la palabra, Amber. Gracias, Marión y Cassandra. Voy a pausar para asegurarme de que todo el mundo ya haya entendido la interpretación. Por favor, si me pueden levantar el pulgar para poder asegurarme de que todo esté funcionando. Me avisan. Veo algunas pulgares. Levantados. Muchas gracias. Entonces, muy agradecidos. También quiero enfatizar algunos otros detalles. Cualquier problema técnico, incluyendo la interpretación, requiere que usted envíe un mensaje por privado en Zoom a mi colega Andrés o a WhatsApp al número en la pantalla. Están aquí en el chat. Él le ayudará a resolver cualquier problema lo más pronto posible. Solicitamos que, por favor, no utilice el chat del público para poder abordar temas técnicos. Los micrófonos se van a mantener silenciados durante la sesión para ayudar a asegurar de que todo el mundo pueda escuchar los ponentes claramente. Si quieren hacer una pregunta, hay dos opciones. Pueden digitar las preguntas en el chat box, sea en español, francés o inglés. O durante el conversatorio puede levantar la mano virtualmente el panel de control. Abriremos su micrófono durante el segmento de debate para esta sesión. Pueden hacer su pregunta en inglés, francés o español. Sin embargo, uno se dura de estar en el canal correcto para que la interpretación pueda fluir. Y los invitamos a que, por favor, se renombren colocando su nombre y país para que todo el mundo pueda saber de dónde proviene. En esta sesión, esta capacitación, realizamos las sesiones de nivel intermedio en la plataforma GoToWebinar. Y esto incluía ejemplos de ponencias y estudios de caso. Y en estas sesiones de 1.5 horas de nivel intermedio que ya se realizaron, se llevaron a cabo el 14 de abril, el 21 y el 28 de abril. Y todo el material estará o está ya disponible en el sitio web del curso. Tenemos también los videos grabados, los PDFs de las presentaciones y toda la información disponible en el sitio web del curso. La sesión en la que está ahora es la segunda de dos laboratorios que le estamos presentando por medio de Zoom. Vamos a presentar, como dijimos en inglés, con interpretación al francés y al español. Siguiente, Firmina. También les invito a digitar sus preguntas en el chat durante la reunión o el taller y vamos a poder abordar todas las preguntas posibles durante las secciones de preguntas y respuestas. Si no logramos responder a su pregunta, también me puede mandar un correo electrónico a mi persona o a los sitios, a los correos que están aquí, que son los de mis colegas. Las sesiones de nivel intermedio o una tarea. La tarea está disponible en el sitio web del curso. Y si asistió a las sesiones de nivel intermedio, solicitamos que vayan al sitio web de RCEP. Es un formulario Google que deben completar para el jueves 12 de mayo. Todavía tienen tiempo para completarlo. Si quisieran recibir un certificado de conclusión del curso, para recibirlo, será necesario asistir a los webinars y completar la tarea para el 12 de mayo, la fecha límite. Para las otras sesiones más amplias e intermedias, va a tomar más tiempo. Es un trámite más largo para procesar las certificaciones. Les solicitamos que esperen dos semanas hasta recibir su certificado de conclusión para estas sesiones de nivel intermedio. Para este laboratorio avanzado 2, es requerido realizar tres certificaciones Hay tres requisitos para recibir el certificado. Primero, completar la tarea número uno antes de esta sesión. Si no lo hizo, puede hablarnos y se lo aceptamos un poquito atrasado. Y tiene que asistir a esta sesión en directo. Ya están completando este requisito. Entonces, para la tarea número dos, que deben entregar a support.arroba.unbiodiversitylab para el 18 de mayo. Tienen 18 semanas para completar esa tarea y enviarla al equipo por medio de su correo electrónico. Aquí vemos un resumen general de las sesiones de nivel intermedio. Ya hemos finalizado estas previamente. Pero si no logró asistir a alguna sesión, como les dije, los materiales están disponibles, las grabaciones, todo el material disponible en el sitio web del curso y estará libremente disponible para ustedes. Los invito a que inviten el sitio web del curso. Para hoy en día, vamos a abordar el tema de poder aprender de los espacios o poder ser expertos en la plataforma pública del UNEBL. Y vamos a profundizar en estas funcionalidades. Al igual que la semana pasada, tenemos a nuestros capacitadores expertos Dizeng del PNUD y Oscar McDermott Long de PNUMA WCWM. Y también tenemos aquí a Maren Marigot y Cassandra Yosa, que son los facilitadores hoy en día. Y ellas son del PNUD. Entonces, es un honor tener una participación tan enorme. Realmente, tantas personas se han unido a estos talleres y esto me alegra muchísimo. Y esto lo continuamos con la sesión de hoy en día. Entonces, la sesión va a comenzar con un repaso de la tarea 1. Y esto fue obligatorio para poder, como dije, participar en esta sesión. Para esta tarea, les solicitamos que se registraran en el UNEBL. Si no lo hicieron de antemano en esta sesión, no podrán completar ninguno de los ejercicios que habíamos planificado para hoy. Así que esto es clave para su participación en esta sesión. Ahora, si está aquí, pero no realizó ese paso, podremos intentar lo mejor para que se adapten, pero envíenos un mensaje. Envíe a Annie un mensaje y ella va a intentar agregarlo al espacio de trabajo del UNEBL para esta sesión. Eso es muy importante. Así que tomen nota de esto. Luego, vamos a explorar varios ejercicios co-dirigidos y esto le va a demostrar el uso de los espacios de trabajo y sus funcionalidades en el UNEBL. el equipo de UNEBL le va a guiar por medio de los distintos pasos y el ejercicio lo haremos juntos y después solos y pueden hacer sus preguntas conforme avanzan. Vamos a seguir el documento de instrucciones de laboratorio que compartimos con ustedes de cerca. Recomendamos que lo tengan abierto y en la pantalla para que puedan seguir y aprovechar la sesión de trabajo. Ahora, mis colegas comparten ahora esta información en el chat. Ahora, vamos a darle la palabra a Dee Zen que nos va a hablar sobre un repaso de la tarea. Dee, tiene usted la palabra. Gracias. Hola a todos, soy Dee del PNUD. Es un gran placer estar con ustedes el día de hoy aquí. Esta es nuestra última sesión en vivo del Laboratorio de Biodiversidad de NASA. Vamos a hablar de las funciones del Workspace y también los vamos a ayudar a practicar hoy. Habrán oído, habrán visto la semana pasada nuestra capacitación de UNEBL como el Workspace o el espacio de trabajo es un lugar altamente seguro. Solamente los usuarios registrados tienen acceso a esta función. por lo tanto en nuestras tareas les hemos pedido crear una cuenta con UNEBL y la mayoría de ustedes ya lo han hecho. Si no lo han hecho no hace falta preocuparse, solamente me ponen para decirme si se han registrado o no. los que no se han registrado por favor háganlo ahora y sigan mi demostración para completar esta tarea. La idea es asegurarnos de que todos tengan acceso al espacio de trabajo que vamos a utilizar en nuestros ejercicios el día de hoy. Vamos a empezar entonces. Si están en la página principal de UNEBL haga clic en la cejilla Data y después haga clic en Launch Lanzar. Una vez que se cargue la página haga clic en el ícono Account cuenta en la parte de arriba y Sign In Ingresar. En esta página de ingreso pongan su email su contraseña nombre país institución y luego lean los términos de uso las condiciones de uso si están de acuerdo hagan clic en la cajita de verificación y en Ingresar Sign On Sign Up luego van a recibir un correo electrónico en dos minutos y sigan las instrucciones para verificar su cuenta una vez que la cuenta ya haya sido verificada podrán ingresar con sus datos correo electrónico y contraseña para poder acceder a la plataforma les pedimos que utilicen el mismo correo electrónico que utilizaron para inscribirse para la sesión de hoy la sesión avanzada cuando concluyan la inscripción en bien para que los pueda hacer ingresar al workspace al espacio de trabajo si necesitan asistencia técnica háganoslo saber por favor también ahora para los que ya se registraron antes de la sesión del día de hoy los hemos agregado al workspace NASA ARCET de capacitación les voy a mostrar cómo ingresar a ese espacio de trabajo o workspace por favor aprovechen esta oportunidad para verificar que puedan ingresar al mismo que lo vean en su cuenta y que todo esté funcionando en el lado de ustedes por favor cerciórense de haber ingresado con a su cuenta de UNBL y que el correo electrónico que hayan utilizado sea el mismo que hayan utilizado para ingresar a la sesión de hoy para anotarse de ser así hagan clic en map view en la parte superior izquierda del panel y habrá un menú desplegable al hacerlo en la parte superior donde dice UNBL ahí está la plataforma pública hay un espacio de trabajo bajo el nombre NASA ARCET en la parte de la derecha debe haber un botón que dice admin en el que pueden hacer clic al hacer clic allí una vez debería cargarse la página de administración donde pueden ver un menú desplegable con todas estas opciones por favor pongan una manita de ok si encuentran este espacio de trabajo y si ven más o menos lo que les estoy mostrando esto es lo importante para que puedan ingresar al ejercicio de hoy y por último pero también muy importante por favor bajen el documento que les voy a poner cuyo link le voy a poner en el chat lo vamos a utilizar para practicar agregar nuevos lugares al espacio de trabajo en el ejercicio del día de hoy y en la bueno en cuanto a las preparaciones para hoy ya concluí les cedo la palabra a ustedes a ver si tienen alguna pregunta o comentario alguien necesita algún tipo de ayuda adelante bueno muchas gracias ahora podemos recibir preguntas sobre este tema que es ingresar a los espacios de trabajo para el día de hoy después de inscribirse como les dije todos los pasos detallados están en el lab sheet que Andrés puso en el chat tenemos 10 minutos previstos para preguntas para para di entonces queremos cerciorarnos de que todos ustedes hayan podido ingresar y acceder a la a la parte de la sesión de hoy para que puedan aprovechar al máximo nuestra reunión como dije anteriormente levanten la mano o ingresen sus preguntas en el chat que vamos a estar también monitoreando quisiera recordarles que si acaban de inscribirse envíen un mensaje directamente a mi colega Annie quien podrá ayudarlos con el proceso y parece que hay una pregunta en el chat por lo que veo dice mi workspace no me deja agregar capas me pueden ayudar por favor bueno vamos a ver vamos a hacerlo o justamente después de la pregunta las preguntas los vamos a guiar para poder para poder cargar los distintos elementos al workspace y también estoy viendo a Fernando en el espacio de trabajo y en la cuenta de email gracias de no veo preguntas en el chat ni comentarios vamos a dar un momento buenos días a todos si me permiten quisiera hay varios usuarios que me están diciendo que no tienen acceso aún pero a todos los que me están enviando mensajes por favor sigan los pasos para inscribirse en el laboratorio biodiversidad en primer lugar siguiendo los pasos que están en el archivo compartido por Andrés en el chat necesitan hacer eso primero Andrés tal vez pueda ingresar ese documento nuevamente en el chat para que todos puedan seguir los pasos y luego podemos seguir con la pregunta muchas gracias gracias Annie es muy importante tenerlo en cuenta y estoy viendo que no se no le sale el botón de add new layer entonces puede volver a revisar por favor parece que estamos lo antes posible lo vamos a hacer vamos a esperar estamos esperando por favor les pedimos que nos tengan un poco de paciencia les vamos a dar acceso a todos en eso estamos no veo más manos levantadas ni preguntas por el momento también veo algunas personas que están diciendo en el chat que no tienen acceso al espacio de trabajo pero si son parte del espacio de trabajo entonces si pueden compartir la pantalla para que podamos ver dónde está el problema y ayudarlos digamos a más está diciendo que no tiene acceso al espacio de trabajo pero lo estoy viendo allí así que tal vez pueda seguir con D y ver a ver si logra ingresar sería excelente si no le vamos a dar acceso al micrófono para que pueda compartir con nosotros su dificultad si me permiten la gente puede tener que volver a cargar hay que refrescar la pantalla y eso puede solucionar algunos de los problemas que están experimentando muy bien gracias ahora vamos a hacer la demostración de nuevo para que vean dónde está el espacio de trabajo en primer lugar vean la parte superior derecha de mi pantalla ahí ven dónde está el ícono de mi cuenta tienen que haberse haber ingresado a la cuenta de UNBL y el correo electrónico tiene que ser la misma dirección que utilizaron para inscribirse esa es la información que utilizamos para el espacio de trabajo y luego si revisan una vez que saben que ya han ingresado a su perfil van a map view en la parte superior del panel de la izquierda al hacer clic allí se desplegará un menú con la lista de todos los espacios de trabajo en que han ingresado es muy largo el mío claro está y me disculpo por ello pero ahí tienen que encontrar NASA ARCET que es el espacio de trabajo que vamos a utilizar para la capacitación de hoy y luego hacen clic en admin para ingresar a la página de administración hagan clic allí para poder ingresar a la página de administración y allí encontrarán opciones como por ejemplo como agregar nuevas capas nuevas ubicaciones tal vez no tengan la opción de agregar usuarios porque están todos como editores pero van a poder agregar lugares y capas por favor me dicen si tienen problemas aún y si acaban de inscribirse por favor envíen su correo electrónico a Annie para que ella pueda agregarlos a la lista de usuarios espero que sea de ayuda press the admin button to access it Elizabeth can see that great Elizabeth dice que lo puede ver no sé si hay problemas muchas gracias Andy por realizar el repaso en tiempo real ok espero que ya todo esté conectado y no veo más problemas técnicos voy a hacer una pausa si tienen algún problema me avisan por favor parece que todo el mundo está ingresando a los espacios de trabajo ok vamos a continuar entonces con la siguiente sección disculpe solo quiero decir que ya la mayoría de las personas están conectadas hay unas personas que se van a conectar poco a poco así que muchas gracias solo tengan paciencia y los voy agregando tan pronto pueda entonces envíeles un mensaje directamente en el chat por favor si hay algún tema algún problema y solicitamos que por favor mantengan el micrófono silenciado quiero recordarles que deben silenciar el micrófono con la excepción de preguntas ahora vamos a continuar con la sesión el primer ejercicio del día ahora le voy a dar la palabra a mi colega Oscar McDermott Long del programa PENUMA el centro de monitoreo global y Oscar va a ser el líder de este segmento le doy la palabra Oscar Buenas tardes soy Oscar McDermott Long y le voy a mostrar el primer ejercicio co-dirigido que es cargar una capa a su espacio de trabajo pues antes de iniciar reconocemos que los datos nacionales suelen ser de mayor calidad y se adapta mejor a las necesidades de países para toma sesiones seguimiento y elaboración de informes pero hay lagunas de datos a nivel nacional y esto hace que los datos mundiales puedan ser un valioso recurso para los países hemos creado los espacios de trabajo de UNEBL para que pueda aprovechar los datos nacionales y mundiales de la mejor manera estos espacios de trabajo de UNEBL le ayuda a cargar datos nacionales en un repositorio común y conectarse a esos repositorios con información actual puede agregar capos de datos a su espacio de trabajo privado para que su equipo pueda ver los datos y utilizarlos sin exponerlos al público todos los datos que se agregan a la UNEBL se mantienen en un espacio de trabajo protegido con contraseña y se almacenan servidores que son seguros y operados por el centro internacional de informática el UN International Computing Center este ejercicio también necesita que usted utilice los repositorios de datos basados en la nube de Google Earth Engine y vamos a hacer una práctica para mostrarles cómo esto funciona y se utiliza la misma capa de raster y el mapa binario de montañas globales y le voy a explicar cómo esto se agrega ok primero desplegamos el UNEBL después asegúrese de ingresar con su cuenta al espacio de trabajo y verán que yo ingresé luego le voy a pedir que hagan clic en vista de mapa map view y así usted puede verlo en la parte izquierda superior de su pantalla selecciona el espacio de trabajo que desea voy a trabajar yo el UNEBL WC MC y hay una pantalla que le da la bienvenida al espacio de administrador entonces haga clic en el menú pero active home y quiero que haga clic en capas verá que va a tener la oportunidad de crear una nueva capa haga clic ahora hay que completar la siguiente información el título cada capa requiere un nombre único o singular debido a que todos estamos trabajando en el mismo espacio el propósito de este laboratorio es asegurarse de que los que hayan nombres únicos puede escribir las primeras cuatro letras de su nombre seguido por le voy a mostrar un ejemplo las cuatro primeras letras de su nombre y seguido por la frase Global Mountains y la siguiente información que hay que incluir es el slug ahora es un identificador pero que solo incluye letras minúsculas números y guiones sin espacios te comentamos que haga clic en generar un slug y se va a generar basado en el título que usted utilizó para su capa pero por ahora vamos a dejar estas capas incluidas en blanco vamos a indicar de dónde proviene la fuente de esta capa para eso seleccionamos Google Earth Engine que por su acrónimo GEE luego hay que indicar el tipo de capa indicamos que es una capa raster seleccionamos la categoría de esta capa denominada Habitat y Ecosistemas Habitat y Ecosistemas y Biomas y hacemos clic para salir en la descripción de la capa colocamos el título correcto y la cita completa voy a copiarla aquí al espacio vamos a continuar desplazándonos hacia abajo y podemos ver que el último campo que hay que ingresar es el Layer Config en fin este es el espacio que indica la fuente la capa y como queremos brindar un estilo darlele un estilo ya obtenido la información que necesito para este espacio entonces hago clic aquí uy no copié la información todavía espere lo repito voy a copiar y luego hago clic en la última parte y lo copio de nuevo porque cubre dos páginas para mi pantalla luego hago clic en guardar y ver detalles entonces vemos la capa pero es necesario actualizar la configuración de la capa creada porque solo copié y bueno pegué el nombre para crearlo y ahora necesito utilizar la identificación específica de la capa entonces voy a copiar el número de identidad de la capa y vuelvo a ingresar el archivo de configuración de la capa ahora aquí estamos viendo la identificación a la que me refiero lo carga y lo copia lo guarda haciendo clic y tenemos que asegurarnos de que la capa pueda verse después de hacer de salvar hay que asegurarse que pueda ver esta capa lo que hace es hacer clic en las barras de cambio y donde dice público y primario y puede observar que se ha agregado en efecto el mapa hacemos clic en map view vista de mapa y una vez que carga la página seleccionamos capas y digitamos la palabra global observamos que la capa de global mountains montañas globales aparece y si la activamos vemos que se puede observar esta capa en el mapa y así es como se agrega una capa al mapa gracias por su atención muchas gracias Oscar entonces ahora que ya han visto como Oscar lo hizo tienen 15 minutos para realizar el ejercicio a nivel individual todos los pasos están detallados en la hoja del laboratorio que compartimos con ustedes de antemano y Andrés mi colega está colocando la hoja de nuevo en el chat para que puedan acceder a ella nos invitamos a que realice el trabajo a su propio paso y haga preguntas si surgen si tiene una pregunta sobre algún paso probablemente otra persona también tiene la misma pregunta no se sientan convidados en levantar la mano y pueden colocar su pregunta en el chat sin problema veo que ya hay algunas preguntas ok pero la idea es que tengan que tengan tiempo para también trabajar en las preguntas después de responder a sus preguntas del trabajo individual vamos a pasar a la siguiente sección de la capacitación estoy viendo algunas preguntas en el chat sobre un error dice error de parse en la línea 4 no sé si ustedes pueden abordar eso Oscar a nivel técnico lo que podemos hacer es asegurarse todo el mundo tiene el mismo error asegurarse de que la configuración que he utilizado es lo que está causando el problema voy a colocar la configuración mía pero solo utilicen mi configuración y si ese error sigue pues nos vuelven a avisar muchas gracias Oscar parece que podría ser un problema similar que están teniendo con la línea 4 pero Oscar va a llegar al chat Oscar me lo envió a mí gracias 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 ya lo estoy viendo también creo que Creo que estas son las preguntas, o sea, la única, lo único que veo en el chat son estos errores que la gente dice que hay error, que igual nos dicen que funcionó. Virginia tiene una pregunta en español. Cassandra, ¿podría leer la pregunta? Claro que sí. Creo que hay que saber sobre acceso. Nos pregunta Virginia si hacemos el ejercicio en el espacio de trabajo de NASA ARCET o en el espacio creado por nosotros. Ella ha creado un espacio de trabajo además. Es mejor que ella lo pueda realizar en el espacio de NASA ARCET. Porque se trata de asegurarse de que ustedes tengan un nombre único. Identificar dentro del mapa la capa que usted creó. De eso se trata el ejercicio. Muchas gracias. Fernando tiene una pregunta sobre el valor SLD en el mapa de color de símbolos raster. ¿Es algo por separado, Oscar? ¿O qué? No, no. Es el mismo tema que todo el mundo está teniendo en este momento. Ya coloqué el código en el chat. Creo que tiene que ver con un problema de copiar y pegar el PDF. Parece que ya está funcionando el nuevo código. Así que gracias a ambos. Copiar y pegar. Bien. Hay una pregunta de Abbas con respecto a la descripción de las capas. Perdón, tuve un problema yo, dice Oscar. La descripción de capas se hace, es lo que se llama stylized layer description. O sea, seguimos las reglas de ese, de esa. La norma de ese estándar. Eso está buscando, buscando el formato SLD se puede encontrar. Y, bueno, parece que hay una pregunta en francés. Adelante, puedo utilizar el micrófono y preguntar. Creo que la pregunta está en el chat, así que buenas tardes, buenos días. Voy a contestar su pregunta si es que me oyen. La voy a leer en el canal en francés para que nuestras colegas puedan interpretarlo. Yo creo que es una pregunta para ti, si es que uno puede volver a hacer, podemos volver a ver el tema de la inscripción por última vez, directamente para los colegas. Esta pregunta es, esta pregunta es para ti más bien. Gracias. Gracias, Maren. ¿Es una pregunta para mí? Sí, por favor. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles. Si está preguntando cómo cargar la capa, creo que está en la página de administración, ¿verdad? Entonces, hay que ir a la parte superior izquierda, en NASA Artset. Y la segunda opción que sale es la que hay que seleccionar. Y se llama Map View. Allí, al hacer clic, se abrirá la pantalla del mapa. Y van a ver una página que se parece a esto. Cerciórense de haber activado el espacio de trabajo. Para ello, hagan clic en Map View y ahí sale NASA Artset. Hay que darle clic ahí, que tiene que estar en azul verdoso, ¿no? Ese recuadro, para que puedan ver las capas, ¿sí? Yo normalmente veo ocho. Así que tenemos por lo menos ocho participantes que ya lo hicieron. A ver, voy a ingresar a uno. Lo voy a activar para ver si funciona bien. Sí, se carga bien. Gracias. Veo que hay un par de preguntas en el chat con respecto a cuál copia de la configuración se puso en el chat. Hay que copiar toda la configuración de la capa, como lo hizo Marion, que lo copió y lo puso en el chat. Y como se dice en el video, y les voy a mostrar cómo. Sí, me dan un momento. ¿Todos ven mi pantalla en este momento? Sí, excelente. Entonces, lo que vemos acá es el archivo de Layer Config o configuración. Lo que hay que hacer es cerciorarse de que la identificación de la capa que crearon, que está aquí resaltado, se copie. Y luego hay que cerciorarse de que se pueda editar este archivo. Llegamos a la renglón 7 y agregamos una sección justo antes de los paréntesis, donde hay que poner ahí la identificación de su capa. O sea, se hace clic ahí y luego en Save, en Guardar, para que quede bien, para que quede conectado con la capa de que hablamos. Gracias, Oscar. Parece que hay una pregunta de Esteban en español. Cassandra, ¿puedes leer eso? Claro que sí. Esteban nos comenta, ¿qué parte hay que reemplazar con el ID de la capa? Es lo que acabo de decir hace un minuto. Les voy a compartir la pantalla de nuevo para que puedan verlo. Compartiendo pantalla, vemos aquí el archivo config, de configuración, y en la parte superior de la pantalla tenemos la identificación de la capa que tenemos en nuestro espacio de trabajo. Es una identificación única para su capa, hay que copiarlo y luego bajan a Layer Config, hacen clic en Edit, Editar, y van al renglón 7 del archivo. Y después de donde sale la barra diagonal, ponen la identificación, o sea, y sustituyen el ID, la identificación allí. Y solamente le dan Guardar. Con eso queda conectada la configuración a su capa, específicamente. Bien, gracias, Oscar. Tengo otros comentarios y preguntas de Elizabeth, de Osama, con respecto al renglón 4, a la línea 4. Había un problema en el PDF, así que hagan copiar y pegar el código que sale en el chat. Con eso esperamos que se solucione el problema. Bueno, para que todos sepan, es la primera vez que hacemos esta capacitación, así que el tema de la copia del PDF es algo que se nos pasó por alto, así que la idea es, el problema está en el documento PDF que se copió y pegó. Entonces, por favor, utilicen lo que pusimos en el chat, ya varias veces lo hizo, así que utilicen eso, que se copió y pegó en el chat, no el PDF. Gracias. María, parece que tiene una pregunta parecida a la que usted acaba de contestar, Oscar, con el renglón 6, y dice que no sale la identificación. Hay un error en el renglón 6. A ver si usted lo puede contestar. Bueno, es un poco difícil sin ver exactamente qué es lo que tiene usted en pantalla, pero le sugiere que copie todo el archivo de configuración en el chat para que yo vea bien si el formato está bien y todo está como debería ser. Veo en el texto, en config, que copió Marion, que la identificación sí sale así en ese espacio de trabajo. Si tiene problema, mándeme un mensaje directamente a mí para que podamos ver cómo lo solucionamos. Gracias, Oscar. Parece que Marion acaba de ponerlo nuevamente en el chat. Muchas gracias. Las preguntas, bueno, parece que ya no hay tantas, ya no hay ninguna mano levantada, así que vamos a seguir con el segundo ejercicio, el próximo. Si tienen alguna pregunta, pueden seguir haciéndolas en el chat o levantar la mano. Así que gracias. Ahora le voy a ceder la palabra de nuevo a ti. Hola, nuevamente, el próximo ejercicio vamos a practicar cómo se suben nuevos lugares al workplace, al espacio de trabajo hasta ahora. Esta es la función más utilizada por los usuarios del espacio de trabajo. La gente dice que es muy útil, pero principalmente yo. Se pueden subir todos los lugares de interés. Por ejemplo, las áreas de estudio que no estén disponibles en la plataforma. O los límites nacionales que podrían ser un poquito diferentes de lo que estamos utilizando. También las comunidades locales, conservatorios de la naturaleza, etcétera. Y pueden utilizar los lugares conjuntamente con los conjuntos de datos del UNBL mundial. Con esto se puede poner las ocho métricas dinámicas y combinarlas con sus lugares de estudio. Y también pueden hacer clic en el conjunto de datos globales y unirlo a sus lugares para trabajar con ellos. Todos conectados. Como ven en mi pantalla, acabo de subir una caja como área de estudio. Y tenemos aquí los indicadores globales en conjunto. Este se va a utilizar para la práctica de hoy. Si no han bajado el archivo, mi colega Andrés va a poner el enlace en el chat. Hagan clic en el enlace para bajar a sus computadoras ese archivo. Mientras esperamos que lo hagan. Antes de iniciar el ejercicio, quiero compartir algunos otros requisitos necesarios técnicos por si los utilizan en el futuro los archivos de lugar. Utilicen un polígono de una sola característica para cada ubicación con un tamaño inferior a dos megabytes. Mientras más pequeño el archivo, más rápidamente se puede procesar en el sistema. Y para el formato tiene que ser .geojson. Y se puede convertir utilizando todos estos softwares. QGIS, RGIS Pro, RGIS Desktop y operaciones de línea de comando. Cuando vean, cuando hagan esta conversión, verán que se reduce el tamaño del archivo. Y para el sistema de referencia de coordinadas, utilicen lo que sale aquí, que es EPSG. Y los números que salían en pantalla. Vamos a seguir. Tienen que haber ingresado el sistema con su usuario y tienen que encontrar nuevamente NASA R-Set, el espacio de trabajo que sale en el menú desplegable. Hagan clic en admin para acceder a la página de administración. Luego, hagan clic en home para ver el menú desplegable y escojan places, lugares, ubicaciones. Y hagan clic en nuevo, new place, lugar nuevo. Y allí vamos a ingresar toda la información solicitada. La primera es el título. Si bien todos estamos utilizando el mismo archivo, para poder identificar cuál es el que le pertenece a cada uno de ustedes, les vamos a poner un nombre diferente a cada uno. Mi colega tuvo la idea brillante de utilizar sus propios nombres como identificador de su lugar. Por favor, pongan los primeros cuatro letras de su nombre de pila y su primer apellido. En mi ejemplo, vamos a poner, y después Serengeti, ¿verdad? D, Jan, Serengeti. Y luego, place type, lugar. Tipo de lugar, hay un menú desplegable, escojan el tipo de lugar, la categoría. Yo creo que es un área de estudio, ¿no? Study area, que hemos identificado ya. Y el SLUG ahora. El SLUG es un identificador único para que el sistema pueda reconocer las distintas capas. Tiene que ser diferente, único para cada uno. Solamente letras en minúsculas, números o otros caracteres, pero sin espacios. Bueno, ahora vamos a usar, como dije, las primeras cuatro letras de nuestro primer nombre y apellido, y después Serengeti. Y mi SLUG es D, Jan, Seren. O sea, tienen que utilizar Seren únicamente, no Serengeti, ¿verdad? Y luego hay que escoger el archivo, Choose File, después Serengeti.bonding.json. Es el archivo que utilizamos, ¿no? Luego se convertirá en color azul el botón. Hagan clic allí y van a poder ver lo que se ha subido a este rectángulo. Vamos a volver a subir a la parte de arriba de la página y pongan Published y Featured. Tienen que hacer clic en esos botones para activarlos y así todo lo que ustedes acaban de subir se va a agregar al MapView, a la visualización de mapa. Después vamos a volver a la visualización en mapa. Hagan clic en NASA R-SET para ampliar, para poder ver el menú desplegable y hagan clic en MapView para regresar a la visualización de mapa, MapView. Y vuelvan a cerciorarse de que esté activado el espacio de trabajo. Hagan clic en la casilla de verificación que se pondrá en azul verdoso. Y luego donde dice Featured, o sea, o lugares destacados, vemos lo que acabo de subir, este archivo, en el título. Hagan clic allí y se despliega y amplía el mapa para que se vea el lugar que acabo de subir. Si queremos ver los conjuntos de datos globales, entonces hay que hacer clic en MapView de nuevo para abrir el menú y activar la caseta, la casilla de verificación de UNBL, que es la plataforma pública global. Al hacer clic ahí, habrá ocho métricas dinámicas que se van a calcular de forma automática para su lugar bio. Está el índice de biodiversidad mejorado y distintos otros elementos, áreas protegidas, activadas, cobertura, huella humana y demás. Estas estadísticas resumidas pueden ser muy útiles para elaborar informes sobre las condiciones de la naturaleza y cambios en ella a lo largo del tiempo. Si quieren ver esta capa, hagan clic en Show on Map, mostrar en el mapa, la visualización de mapa, pueden hacer clic en la capa que quieren ver. Si ya no quieren verla, hagan clic en Remove Layer o Eliminar Capa. Muy bien, esos son los pasos para subir nuevos lugares al espacio de trabajo. Ahora les vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer el ejercicio por cuenta propia. Mientras lo estén haciendo, si tienen alguna pregunta, con gusto les contestamos preguntas que pongan en el chat o levanten la mano. Mis colegas y yo estamos a la orden para eso. Gracias, D. Ya que han visto cómo D pudo realizar el ejercicio, tenemos 15 minutos para que ustedes puedan realizar el trabajo de forma independiente. Los pasos están explicados en el lab sheet, la hoja de laboratorio que les enviamos que Andrés, mi colega, de nuevo lo está colocando en el chat. Entonces, pueden trabajar a su propio paso, hagan preguntas conforme vayan surgiendo, levante la mano si desean hacer la pregunta en el micrófono o también pueden hacer su pregunta en el chat. Tenemos una pregunta, pero me parece que Annie respondió a la pregunta sobre regresar al ejercicio de Oscar. Tenemos una pregunta de Mamuka, que cómo lo hacemos para nuestro propio país en vez de la zona de Serengeti. Excelente pregunta. Pero Serengeti es solo como ejemplo, es un archivo de prueba para que podamos actualizar, pero para que podamos, para que puedan cargar ustedes su lugar de interés. Tenemos un, usted tiene un shapefile de, si tiene un shapefile de su propio país, puede seguir los pasos y colocarlo en el formato J.Jason. J.Jason, asegúrese de que sea menos de dos megabytes. Y después, siga los mismos pasos para agregar este archivo para los lugares y la página del administrador. ¿Por qué no lo intentan ahora si ya tienen el archivo? Gracias. ¿Otra mano levantada? Mamuka, sí. Tiene la palabra, Mamuka. Gracias, recuerdo que en el primer ejercicio fue, era posible ver los países por defecto, el default, porque yo no tengo el archivo J.Jason. Sí tengo el shapefile, pero como que no puedo recrearla. Podemos ver las fronteras de los países, es posible. Bueno, si usted solo tiene los shapefiles, los archivos shape, tiene usted software GIS o Actis, puede convertir el formato a J.Jason. También puede enviarme a mí el archivo y yo se lo puedo configurar, o sea, yo se lo puedo traducir. Perdón, se lo puedo configurar o adaptar. No, no, yo lo puedo hacer después, era para ver cómo lo hacía, si hay posibilidades de buscar los países. Yo soy de Georgia, entonces es posible. En este caso, muchas gracias. Espero que no tenga más dudas. Si cargó el archivo de país, yo compartiré mi pantalla y le agradeceré, de verdad, le agradezco su contribución. Sí, creo que la pregunta es que si puedo, respecto a la plataforma, a diferencia de la plataforma de las fronteras de Naciones Unidas que tenemos, de los mapas de Naciones Unidas, sí, sí se puede. Pero por eso D estaba más enfocada en cargar este archivo shape. Ok, por ahora mejor quédense utilizando el Serengeti o está preguntando el señor si puede agregar otro país. Puede utilizar su propio espacio, pero para tal vez hacer todo el ejercicio más fácil, utilice el Serengeti. Gracias, Mamuka. Otra pregunta de Fernando. Cargué una zona que se llama COCLES, pero cuando calculo las métricas o quiero calcular las medidas, dice que no hay datos disponibles. Déjenme ver el archivo del lugar, el PLACE FILE que cargó. Yo sí vi el espacio de trabajo de NASA que tenía un área que se llamaba COCLES, pero creo que no he visto COCLES en nuestros shape files, pero usted puede enviármela, asegúrese de que la haya guardado bien. Si las medidas no se calcularon, podría deberse a que no está cargando un archivo de polígono, pienso. Pero necesito ver el archivo que usted cargó, no subió. Creo que ya lo subió a su propio espacio de trabajo. Ella lo está agregando al espacio de trabajo de ARCET. Creo que ese fue el problema. Solo me lo deja saber si todavía tiene el problema después de cargar el shapefile al espacio de NASA ARCET. Tengo otra pregunta de Osama. Para los conjuntos de datos estadísticos, ¿se pueden descargar junto con las capas que desarrollamos? Con la capa que desarrollamos. Sí, sí. Si es sobre las métricas dinámicas, se pueden descargar y le voy a mostrar aquí cómo se hace. Entonces, aquí vemos 18 archivos de lugar, placefiles, ya subidos. Cargo el archivo. Si quieren descargar las estadísticas calculadas, solo haga clic en este ícono de flecha hacia abajo y lo descarga. Puedes utilizar CSV, que es lo que utilizamos, y las estadísticas se van a descargar a su computadora. También, si quieren utilizar esta caja o recuadro de fronteras o de el recuadro del imitador, el boundary box. Haga clic a la derecha del nombre y haga clic en clip y exportar capas. Y va a poder hacer clic en los conjuntos de datos globales dentro del rango del lugar que actualizó y descargó a su ordenador. ¿Respondí a su pregunta? Sí. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que sí y que fue de gran ayuda. Muchas gracias. Abbas tiene una pregunta y es, ¿cómo puedo crear el mapa y subirlo? Gracias por la pregunta. Cuando carga el lugar o lo sube, necesita hacer un archivo de Shape.js. y lo puede convertir al formato Joe Jason y subirlo al espacio de trabajo. Si el mapa al que usted se refiere, solamente está en formato de foto, necesita un paso adicional para digitalizarlo y que esté en un formato especial de GIS. Gracias. Fernando ahora ha cargado o subido su archivo al R-Set, al espacio de R-Set. Gracias, Fernando. Ahora estoy viendo este otro archivo. Puedo ver el archivo bien. Es un archivo de forma, o de shapefile, que me parece que está bien. Déjenme ver si lo puedo cargar. Podría ayudar a ti si comparte la pantalla para ver qué está haciendo. Sí, también veo que no hay datos disponibles. No puedo ver datos disponibles. Voy a cargarlo a ver si el lugar está cubierto. Tenemos muchas personas también que están subiendo sus archivos, sus shapefiles a la misma vez. Puede ser que el sistema se está, el servidor se está sobrecargando con las estadísticas que está subiendo y puede ser que por eso es que hay un atraso. Veo que las capas están cubiertas en esta región. Y vamos a ver si creo que si usted lo está haciendo correctamente, voy a volver a calcularlo. A ver si algo cambió. Hola, perdone la interrupción. La semana pasada realicé este ejercicio. Y tuve el mismo problema. No calculó las medidas. No sé si la zona es demasiado pequeña. Pero cuando usted ve que se está haciendo el cálculo, el recálculo de dos lugares, veo que está el place matrix, lo he ya realizado varias veces y tengo V6, V7. Como que el sistema lo está intentando hacer, pero que no lo logra y no muestra las métricas al final. Gracias. Yo creo que para este caso vamos a hablar con nuestro equipo y ver cuál es el problema. Yo creo que el problema, el formato es correcto. Creo que lo estamos subiendo bien también. Así que gracias. Les voy a dar más información una vez que ya tenga una respuesta del equipo. No veo más preguntas ni manos levantadas. Así que creo que podemos pasar a la próxima parte del próximo ejercicio, mejor dicho. Vamos ahora al ejercicio co-dirigido. Hola, el último ejercicio de hoy es crear colecciones de lugares en el espacio de trabajo. Las colecciones son muy útiles para poder ver los lugares en paralelo y poder resumir estadísticas de los indicadores globales en el sistema. Ahora les voy a mostrar cómo hacer para crear una colección. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la cuenta de UNBL, luego activar NASA ARCEP, que es el espacio de capacitación, espacio de trabajo. Y ahora vamos a ver las colecciones en el menú desplegable. Create new, crea uno nuevo. Y hay que ponerle un nombre, ¿verdad? Como vamos a utilizar un solo espacio de trabajo compartido, vamos a utilizar el nombre completo de cada uno para la colección, para que sepamos cuál es cuál. En mi caso, a mi colección le voy a poner Dijang. Y acabo de ver aquí donde dice seleccionar un espacio de trabajo. Hay una lista de los que ustedes participan y vamos a escoger NASA ARCEP para este ejercicio. Luego, create collection, crear colección. En la parte de la izquierda se puede agregar entonces lugares. En los tres puntos, en la parte derecha del panel, pueden cambiar el nombre o borrarlo. Vamos a agregar lugares. Pero para la sesión de hoy, ya subí Municipalidades de Colombia. Y entonces hace clic en agregar lugares. Y ahí sale el menú desplegable con los lugares que yo cargué. Vamos a escoger Bojayá, Puerto López, Puerto Mueten, Amé, Solano y Puerto Gaitán. Mi colega también lo va a hacer agregando lugares. Al hacer clic en guardar la colección, los lugares van a aparecer en el mapa delimitados. Vamos a activar también la plataforma pública, UNBL. Y vamos a utilizar los datos globales de UNBL para activar el sistema con esta colección. Vamos a hacer clic en métricas y escoger protected areas, áreas protegidas. Después de hacer clic en la matriz, sale una tabla de comparaciones con los parámetros para esas municipalidades. El área protegida, también se puede cambiar el orden de mayor a menor, menor a mayor. Después el porcentaje de protección en las municipalidades y las áreas no protegidas. Si quieren visualizar la ubicación de las áreas protegidas en el mapa, hagan clic en capas y escojan WDPA, o sea, áreas protegidas por WDPA. Hacen clic en map view o visualización de mapa y pueden ver dónde están cada una de ellas. Esta función de colecciones es muy útil para hacer comparaciones entre datos de distintos lugares. Por ejemplo, la pérdida de cobertura buscosa o arbórea, o la parte de biodiversidad, el índice de biodiversidad, ¿verdad? De mejoramiento, mejorado. Y vamos a ver ahora este otro formato. Vamos a hacer clic en la flecha para poder bajarlo. En CSV, en ese tipo de archivo. Después, download metric data files, o sea, hay que descargar las áreas protegidas y luego seleccionar formato CSV y luego download o descargar el archivo de datos que contiene las estadísticas resumidas de cobertura de áreas protegidas de todos los lugares que se seleccionaron, tanto lo protegido como lo no protegido. Les vamos a dar un poco de tiempo para que lo hagan ustedes. Vean cómo podrían utilizar ustedes esta función en sus labores. Nos encantaría que compartieran con el equipo sus ideas y con los demás participantes también en el chat. Y con gusto contestaremos preguntas además. Gracias, Di. Y al igual que con los demás ejercicios, tenemos ahora un poco de tiempo para que puedan trabajar de forma independiente. de unos ocho minutos y que puedan seguir haciendo preguntas en el chat o levantando la mano. Tenemos la hoja de laboratorio detallada que puso Andrés, o el lab sheet que puso Andrés en el chat. Lo volverá a poner, por cierto. Y bueno, mientras veo que los participantes lo están haciendo muy bien, veo que hay muchas colecciones que ya se están subiendo y tal vez pueda escoger algunas para hacer demostraciones. Esta es de Luis. Escogió tres lugares. Veamos a ver. Cuando hacemos clic en cualquier métrica, en cualquier indicador, vemos que se hace un cálculo automático para el lugar seleccionado. Se puede cambiar el orden también y se puede bajar el archivo con los parámetros. No sé si vale la pena decir, Di, que tenemos un problema con el número de colecciones por espacio de trabajo. Yo creo que podría haber una limitante en cuanto al número de colecciones que puede haber en cada espacio de trabajo. Así que tal vez algunos de ustedes, perdón, no, tal vez no hayan podido seguir esto en tiempo real y les pedimos disculpas por eso. Gracias, Oscar. Hay una pregunta de Gerardo. Ani ya la contestó, pero vale la pena repetir la pregunta si el espacio de trabajo estará disponible durante los próximos días para que puedan volver a mirar los ejercicios, claro, hasta el 18 de mayo, que es cuando hay que entregar la última tarea. Así que esperamos que todos puedan utilizarlo en los próximos días, si es que no pudieron acompañarnos en vivo hoy durante todo el tiempo. También Osama está preguntando sobre el formato de citación para los CSV que se van a utilizar en investigación. excelente pregunta, también le puedo mostrar dónde están, la forma de citar estos elementos en sus trabajos académicos. Un momento. Mi computadora está un poco lenta, pero voy a probar. De todas maneras, bien, se cargó. Estas ocho métricas son dinámicas y están en la plataforma pública. Al hacer clic, lo van a ver en forma de tablas resumidas, pero si quieren ver las capas, por separado hagan clic en layers, capas, y pongan ahí el nombre de la métrica que acaban de cargar. Y podrán ver así la capa. Y cuando entren a la visualización en mapa, van a ver un ícono de layer o capa y en la leyenda, y van a ver todos los datos y la descripción de la capa. Y qué métricas está utilizando, la métrica que se está, y la capa que se está utilizando en esta métrica. Y ahí tienen la forma de citarlo. Sugerimos que utilicen toda la citación. Y si no están mirando las colecciones, si hacen clic en cualquier lugar, cuando aparece la métrica dinámica, por ejemplo, vemos ahí las estadísticas resumidas, y sale a la derecha del nombre de la capa un ícono. Al hacer clic ahí, tienen ahí toda la información para citarlo en sus trabajos. Espero que sea útil. Y una cosa más, creo que habría que citar también la capa usada para los límites. Entonces, si lo utilizan, por ejemplo, para definir las fronteras o límites de su país, también es importante que lo tengan en cuenta. Y también pueden decir que generaron este mapa o bajaron estos datos de UNBL. Nosotros también tenemos todo el formato para hacer la citación. Como ejemplo, está en nuestro documento de tarea para la casa. Así que eso también lo pueden utilizar. Muchas gracias a ambos, Oscar y Dee. Parece que hay una pregunta de Esteban en el chat. Casandra, ¿usted lo podría leer, por favor? Sí, Amber, ya Dee ha resuelto la pregunta comentando de que en el documento de tarea tienen toda la información para el citado, donde recomendamos la manera en que debe de realizarse. Lo mismo Fernando nos preguntó en español si es que luego del 18 de mayo conservaremos el acceso a la plataforma para hacer consultas e investigación. Y ahí ya Annie le ha respondido que puede usted crear su propio espacio de trabajo para continuar usando las funcionalidades más allá de este espacio que es para este trabajo en particular. ¡Gracias, Cassandra! ¡Excelente! ¡Gracias, Cassandra! Agradezco a Oscar y a Dee por todas las respuestas a las preguntas. No veo nada más, así que creo que vamos a pasar a la última parte de hoy. Le voy a ceder la palabra a Dee, quien nos va a contar un poco qué es lo que tienen de tarea para esta parte. Excelente labor todos. ¡Ah, bueno! Ahora vamos a pasar a la última parte del trabajo de hoy. Antes de dar inicio a la explicación de la tarea para hoy, quisiera aprovechar este momento para agradecerles de todo corazón por acompañarnos a lo largo de las últimas cuatro semanas. Sé que es un compromiso de bastante largo plazo. Estamos muy contentos por trabajar con ustedes y ver que les pareció útil el UNBL. Nosotros creamos esto para apoyar a los elaboradores de políticas en su compromiso con la Convención sobre Biodiversidad Biológica. Así que es buenísimo ver que podemos ayudar a ustedes también. Quisiéramos que nos dieran sus impresiones. La idea es pensar sobre cómo creen ustedes que la plataforma puede ayudarlos a futuro con base en las funcionalidades que exploramos el día de hoy durante esta sesión del laboratorio. Por favor, a ver si pueden contestar estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo cree que podría utilizar usted, su organización, este espacio de trabajo como parte de sus proyectos? ¿Y cuáles son, cómo se podrían beneficiar del uso de este espacio de trabajo? Gente que no sabe de este tema, que hay miembros de la comunidad, empleados del gobierno. Y también podemos ver qué otras funciones les gustaría que agregáramos en el futuro para que podamos mejorar la plataforma con sus sugerencias próximas. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por participar el día de hoy y en toda la serie de capacitaciones. Esperamos que puedan utilizar el Laboratorio de Biodiversidad de la ONU para todas sus labores a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.